Es para mí un placer y estoy muy orgulloso de participar en el proyecto Caramba. Caramba busca ni más ni menos que desarrollar un fármaco nuevo para los pacientes con mieloma múltiple, en este caso unas cartes contra Slames 7 y esto me parece muy importante y un esfuerzo realmente notable por parte de los investigadores, y son muchos los que están por detrás del proyecto. Un esfuerzo notable puesto que es una carta distinta a las que se han aprobado para el tratamiento del mieloma que tiene como diana Slames 7 y no BCMA ni tampoco otras dianas como pueden ser GPRC 5D. Y eso es atractivo porque la pérdida de antígeno es un modo de escape frente a estas inmunoterapias. Y esto quizás de forma particular en España me parece sumamente valioso el poder tratar a pacientes con estas cartes desarrolladas por grupos académicos, siendo que hoy por hoy el acceso a cartes, digamos comerciales, es escaso en muchos países y España es definitivamente uno de ellos. Por lo tanto, independientemente de la tasa de éxito que el proyecto pueda venir a alcanzar, y creo que es pronto para saber cuál va a ser, me parece que ya solo por estas dos razones es un esfuerzo notable. Mi papel en el proyecto es el de coordinar el grupo de trabajo que se dedica a monitorizar el efecto del tratamiento de la inducción de las cartes, monitorizar a nivel de la cantidad de células tumorales que se eliminan con las cartes, sobre todo la posibilidad de identificar pacientes que incluso pudieran alcanzar un estatus de enfermedad mínima residual negativa, y por otro lado, monitorizar la persistencia y el fenotipo de las cartes infundidas en el paciente, así como los efectos colaterales y quizás positivos que la infusión de las cartes y la citoreducción, la destrucción de células tumorales pueda tener en el propio sistema inmune del paciente. Por otras palabras, que la explosión de muerte celular y liberación de productos, digamos, asociados a la célula tumoral, puedan reactivar el sistema inmune del paciente y de alguna forma desarrollar cierta memoria inmunológica frente a las células tumorales.